Música Empleando la definición de la derivada como función que es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h vamos a demostrar la derivada de la función g de x igual a raíz de x para esto iniciamos definiendo a g de x más h que evaluando la función g de x es la raíz de x más h sustituyendo esto en el límite tenemos que el límite cuando h tiende a 0 de la raíz de x más h menos la raíz de x sobre h es igual cuando evaluamos es igual a la raíz de x menos la raíz de x sobre 0 para lo cual tenemos 0 sobre 0 y esto es una forma indeterminada para lo cual entonces vamos a proceder a remover o a tratar de remover la indeterminación para esto como se trata de raíces vamos a multiplicar por el conjugado del numerador que es la raíz de x más h más la raíz de x sobre la raíz de x más h más raíz de x con esto obtenemos el límite cuando h tiende a 0 si observamos esto podemos determinar que esto es igual al producto notable de la diferencia de cuadrados entonces esto es igual a x más h menos x sobre h que multiplica a la raíz de x más h más la raíz de x cancelamos las x y simplificamos las h obteniendo el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre la raíz de x más h más raíz de x evaluando obtenemos 1 sobre la raíz de x más la raíz de x que a su vez es igual a 1 sobre 2 raíz de x esta es la derivada de raíz de x esto es g' de x ahora bien en matemática siempre que tenemos una raíz en el denominador la respuesta debe estar racionalizada a lo cual entonces este 1 sobre 2 raíz de x lo vamos a multiplicar por raíz de x obteniendo la respuesta de raíz de x sobre 2x insisto en que la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x y esto es solamente una respuesta racionalizando para eliminar la raíz del denominador espero que esta explicación haya sido lo suficientemente clara para todos de manera que puedan continuar con el estudio del cálculo diferencial de la raíz de x de la raíz de x